El día de hoy a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que ahí se tomen las decisiones y poder llamar a comparecer a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, finalmente. ¿Por qué? Pues resultado de las últimas ejecuciones que se han dado en la ciudad de Puebla, los últimos asesinatos que se han dado en la ciudad de Puebla. Entonces, este es el escrito y esperamos que se tome en cuenta y que sea pronto. ¿Es una obligación? ¿Qué pasa si no viene? Pues nosotros estamos dentro de nuestras facultades, ¿no? Como legisladores, de llamar a ciertos funcionarios a dar cuenta de su trabajo. Se hizo con la Secretaría de Finanzas, se hizo con la auditora. Entonces, en esta ocasión, esto es en materia de seguridad y tenemos que tomarlo con altura. No podemos seguir normalizando que haya ejecutados en Puebla. No lo podemos ver normal. Estamos viendo una descomposición real del tejido social y tenemos que intervenir. ¿La citan al pleno?